No pude volver a interesarlo porque era como medio bajadita, me monté en el andén, o sea, empezaron todos a correr detrás mío porque además seguía moviéndose eso, pues estaba acelerando, lo único que me paró fue un árbol. Es la cabeza de esta casa, sin Valentina no hay forma de que esta gente pueda saber qué hace de su vida. Es un poco como la que pone el orden, la centrada, que a la larga pues termina también estando un poco loca porque todo es un caos. Todos pasamos por momentos de subidas y de bajadas de emociones y nos vamos dando cuenta porque estamos juntos, pues porque todos tenemos como esa locura por ahí metida donde terminamos haciendo cosas rarísimas, pero que son muy divertidas. También se va a descontrolar el momento y le van a pasar muchas cosas, pero pues por ahora ella es el centro. Pues yo siento que en la vida misma la parte del humor es demasiado importante y yo siento que ellos se encontraron primero en ese sentido, divirtiéndose mucho, gozando mucho la vida, viendo las cosas como de otra manera y pues que es muy bueno. Ramón es demasiado bueno. Entonces creo que esa combinación de esa buena persona y con lo divertido que es, creo que es a ella lo que más la enamoró de Ramón, porque no sé si han visto el capul que tenía cuando era joven. No creo que eso haya sido lo que la enamoró, pero bueno, pero sí su fantástico sentido del humor. Lo que pasa es que Ramón le mintió, le dijo que él era virgen y que yo habría sido la primera mujer en su vida. Yo tampoco sabía que Ramón bailaba salsa. O sea, me empiezo a enterar muchas cosas que digo, ¿este tipo quién es? Llega una hija que bueno, que claramente es cuando es grande, no fue en el matrimonio, pero sí, pues el hecho que le mienta, que me diga que como así que estuvo con alguien más antes que yo. O sea, empieza a enterarse como de muchas cosas, pero pues es abogada de familia y es por lo que trabaja. Entonces también entra en ese conflicto de yo no puedo simplemente decirle a esta niña, chao, váyase, sino que de hecho soy yo la que la lleva a la casa y la que le exige a Ramón pues que arregle este problemita, que vayas y haga una prueba y que salgamos de esa duda y si es así, pues ok, tenemos una nueva integrante. Pero se convierte inmediatamente, se trae como refresca, refresca el aire y alguien normal en la casa, un poco más normal, eso es ayuda. Yo creo que precisamente eso, es que creo que todos están tan seguros de las cosas que quieren en su vida, como que ni siquiera lo piensan, es como si no tuvieran miedo a nada, siempre van y hacen las cosas sin pensar en las consecuencias y esas consecuencias son las que nos llevan a unas situaciones de caos terrible, pero todo siempre es como de la inocencia, como del amor y como del impulso de querer ir a hacer algo y yo creo que esa es como la marca de los Vargas, es como hagámoslo, ya sin pensarlo y pues es realmente eso, yo es como la única que tiene un poquito de pensamiento crítico de que puede llegar a pasar, pero el resto es no importa, vamos, lo vamos a hacer. Entonces eso nos lleva a muchas situaciones muy divertidas, pero pues donde siempre pues terminamos embarrándola de alguna u otra forma pero todo es muy cómico y al final también siempre hacemos todo para resolverlo, entre todos. Entonces es como eso, como hagámosle, no importa lo que pase. Paciente, amorosa y malgeniada. Todos los vehículos en los que se moviliza Valentina, un día mis abogados, ellos tienen una empresa de bicitaxis y pues yo ya no tengo en qué más irme y me prestan uno y resulta que estos son pues a motor y los manejas pues como una moto, yo manejo moto, pero la cosa es que el freno es como si fuera una volqueta, entonces vas manejando pero no se frena de acá, tienes que agarrar una palanca que se jala de acá, o sea, de aquí a que llegara la palanca pues ya me había estrellado y de repente arranco y medio volteó a ver hacia atrás y el maniubro, 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 qué, yo por no decir cabrilla, se me volteó y de repente no pude volver a interesarlo porque era como medio bajadita, me monté en el andén, o sea, empezaron todos a correr detrás mío porque además seguía moviéndose eso, pues estaba acelerando, lo único que me paró fue un árbol y quedé yo ahí y yo veo que todos se quedaron como todo bien, yo estaba muerta de la risa, obviamente de los nervios, yo ya me vi, había llovido, yo me vi tirada en el lodo, todo, o sea, de verdad casi me mató, pero no pasó nada, pude controlar el maniubrio y ya, fue muy divertido pero no me voy a dejar nunca más manejar nada y quedó, está grabado. Hola, yo soy Margarita Muñoz y les tengo una invitación muy especial, quiero que no se pierdan Dejémonos de Vargas para que se diviertan y se encariñen con esta familia muy especial, muy colombiana y muy divertida, no se la pierdan muy pronto. Dejémonos de Vargas, obvio, es otra vaina.